En la provincia Montemplata, está en Mateo Félix, fue reconocido por su labor periodística desarrollada el pasado año y con la cual contribuyó a proyectar los problemas y necesidades de varias comunidades. El empresario Juan Carlos de la Gustaveas, presidente de J.C. en Sonidos, al entregar el premio a Mateo Félix, le hizo a seguir desarrollando una labor periodística con honestidad y entrega. En la provincia Montemplata, está en Mateo Félix, le hizo a seguir desarrollando una labor periodística con honestidad y entrega.